... Seguimos aquí en Capital, la bolsa y la vida y lo prometido es deuda. Aquí tenemos ya con nosotros al profesor José Barea, Pepe Cabero, cuando quieras. Una benemérita personalidad de José Barea con 86 años... ...y que con todo el esfuerzo tiene la gentileza de venir, de aproximarse a estos estudios... ...para hablarnos de Fuentes Quintana. Acaba de publicarse este volumen, Lecciones de Economía Española de Fuentes Quintana... ...publicado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas... ...en la que también coincidieron, como el Ministerio de Hacienda, como en la cátedra... ...coincidieron Fuentes Quintana y José Barea. Bienvenido, muchas gracias José. Muchas gracias. ¿Usted cree que la vigencia de Fuentes Quintana ahora mismo y en este instante es extraordinaria? Yo creo que todo lo que Fuentes Quintana practicó cuando aquel pacto de la transición... ...y después cuando sus explicaciones de por qué hubo que hacer aquello... ...hoy día con un entorno económico diferente. Estamos en la Unión Monetaria, pero es perfectamente adaptable a lo que España necesita hoy día. Y al plan de estabilidad en el que también participó. Exactamente, en el plan de estabilidad de la economía española. O sea que es que fue un profesor único y un investigador único. Ahora mismo hubiéramos necesitado una personalidad de aquel talante. Ojalá pudiera estar hoy día con nosotros y seguro que hubiera cogido el timo para sacar a España del pozo en que estamos metidos. Porque no cree usted, no le parece que los partidos vayan a llegar a puntos de encuentro de esa naturaleza. Tenían que llegar. Tenían que llegar. Pero no poniéndose de acuerdo para hacer este parchecito o aquello... ...sino en un plan global como él hizo cuando fue nombrado vicepresidente económico. Hacer un plan, quien ese plan lo tiene que hacer hoy día el gobierno y recabar... ...como entonces ocurrió la concordia con todo, la confluididad de todos los partidos políticos. No quiere decir que se acepte todo. Hay algunas diferencias y demás. Pero un plan global para lo que la economía española necesita para salir de la crisis... ...sólo hoy día lo podría haber hecho el profesor Puente. Y para convencer luego a la sociedad española de que eso lleva consigo sacrificios. Muchos sacrificios. No cabe duda que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades... ...y que tenemos hoy día un déficit del 11,4% del PIB. Cuando hace solo dos años teníamos un superávit del 2,4%... ...entonces el ajuste tiene que ser muy duro. Y me he pedido un sector que era un sector de consumo interno como era la construcción... ...pero que era enormemente demandador de trabajo, del factor trabajo. Se ha perdido y esto ha sido constituido por un nuevo modelo productivo ajustado a la realidad económica española. El principal problema que tenemos es el déficit exterior... ...que ha llegado a ser del 10% del PIB su déficit y que hoy día se ha bajado al 5%. Pero no porque se hayan tomado más medidas, sino por el hecho de que como la actividad económica ha caído... ...tenemos menos importación. Don José, esta mañana aquí en nuestro programa han estado expertos de FEDEA. Hoy van a presentar un informe que han recabado la opinión de 100 economistas. La firma de 100 economistas sobre el tema de la reforma de las pensiones. Entre otras cosas, estos economistas abogan por subir la edad de jubilación... ...porque no existan las prejubilaciones en las empresas... ...y extender los años de cálculo para las pensiones, entre otras muchas cosas. ¿Usted firmaría este documento? Ya lo ha firmado, yo creo. ¿Está firmado por usted también? No, pero firmó un artículo en ese sentido hace un par de meses. En el año 1995 dirigió una investigación en la cual se llamaba prestaciones por jubilación y desempleo. De pensiones, prestaciones de pensiones y desempleo. Y ahí ya, en el año 1995, se vaticinó que si no se tomaba ninguna medida para la reforma de nuestro sistema público de pensiones... ...el sistema entraría en crisis entre el año 2015 y 2020. Ahora se ha adelantado como consecuencia de la grave crisis. Pero eso estaba cantado. Hay que prolongar la edad de jubilación a los 70. ¿70? ¿70? Sí. Bueno. Yo 70. Es lo que no es que lo diga ahora. Ya lo decía en el informe. Extender la base del cálculo no a 5, ni a 10, ni a 15, pues mire usted, su pensión se forma con lo que usted ha ido aportando. Por consiguiente, con todo lo que ha aportado dentro de su vida laboral. Y también están diciendo estos economistas que la fase del pacto de Toledo ya habría quedado atrás y que ahora deberían dar paso a técnicos independientes que reemplazasen a los políticos. Comparte esa opinión. Yo no creo que se haga un gobierno de técnicos. Los gobiernos tienen que ser políticos y toman decisiones políticas. Los que tienen que tener un entorno de gente, economistas o juristas, según la reforma que sea, independientes a ser posible, que asesoren y den sus opiniones sobre el tema. Pero nunca que sean técnicos los que lleven la toma de decisiones. Don José, volviendo a este libro de Fuentes Quintana, ¿cree usted efectivamente que entonces fue una figura irreemplazable y que en este instante sería bueno que hubiera otro Fuentes Quintana? Exactamente. Pero no se le ve por parte alguna. No, no le veo yo así. Sí, porque tiene que ser una persona, no solo que sepa y demás, sino que tenga autoridad. Y como la tenía el profesor Fuentes Quintana, la prueba es que fue aceptado por todos sin ninguna, porque tenía autoridad. Y la autoridad la tenía y la ejercía. Y estos acuerdos que parece que se están aproximando o se pueden llegar en el Palacio de Zurbano, ¿piensa usted que pueden ser sustitutivos? No, no, porque no hay un programa global para salir de la crisis. Son parches en esta hora, dice, bueno, pues tenemos aquí ahora un problema grave de paro y demás. Pues como, pues mire usted, vamos a que se adecenten las facheadas y los pisos cada uno y eso se le da una bonificación fiscal. Pero eso no es sacar a la economía de la crisis. Es emplear unos cuantos obreros, unos cuantos personas en paro, 300.000 como dice, que mientras dura ese, como hemos tenido el plan E, que durante eso se han puesto 300.000, 400.000 y cuando acaba, pues se vuelven al paro. No es esa la solución de la economía española. Pues, profesor Barea, se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos muchísimo que haya podido acompañarnos estos minutos aquí en Intereconomía Business y hasta otra ocasión. Qué bien, pues muchas gracias. Don José, lo mismo, hasta mañana. Es un placer tenerla aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Enseguida las últimas noticias y seguimos con nuestro programa, con tipos de interés. No, 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 no.